Buenas tardes alumnos, entonces vamos a ver qué es lo que vamos a verificar en esta ocasión para que podamos seguir sin dudas trabajando, ¿ok? Entonces tendrías que haber hecho elegir un poema, anotarlo en tu libre y contestar las preguntas de la página 49. Es importante que sepas que yo no te puedo dar respuesta a las preguntas, pues ¿por qué no todos vamos a tener el mismo poema, ok? ¿Ok? Quizá algunos van a tener uno del romanticismo, algunos van a tener uno del modernismo, algunos van a tener generación del 27, el movimiento barroco, entonces no vamos a poder tener el mismo todos, por eso no puedo darles una de respuestas claras, ¿ok? Bien, yo voy a leer la pregunta del libro y voy a tratar de explicarles qué pudieron haber contestado, ¿sale? Bien, la primera dice, ¿a qué movimiento pertenece? ¿Quién es su autor y cuál es el contexto histórico en el que fueron escritos? Primero, ¿a qué movimiento pertenece? Yo voy a saber automáticamente a qué movimiento poético pertenece, pues porque yo lo elegí, ¿ok? ¿Quién es su autor? Es muy seguro que tu poema lo tenga y si no lo tiene en el lugar en donde tú lo encontraste, pues solo es cuestión de que lo vuelvas a goblear y te va a decir fácilmente quién es el autor. ¿Ok? ¿Cuál es el contexto histórico en el que fueron escritos? Yo puedo recordar en las sesiones pasadas, yo les pedí un cuadro y ustedes mandaron ese cuadro como evidencia y ustedes me escribían ahí cuál es el contexto histórico de ese movimiento poético. Entonces es muy sencillo, de ahí lo puedes sacar. Hablábamos que la generación del 27 es una guerra civil española y así podemos hablar de todos los demás movimientos, pero tú ya lo tienes en tu cuaderno, entonces es muy sencillo que lo busques, ¿va? Ok. Esa sería la primera pregunta. La primera pregunta tiene tres respuestas, ¿ok? Pónganse atentos ahí porque son tres respuestas en una sola. Ok. La número dos dice, ¿qué tema o qué temas aborda? Es sencillo, lo lees, identificas, si habla del amor, si habla de la patria, si habla de una persona, si habla de lo que sea que hable, lo identificas y lo escribes, ¿ok? La número tres, ¿qué palabras te ayudan a descubrirlo? ¿Qué palabras te ayudan a descubrir que ese poema trata de amor? Pues quizá hable del corazón, quizá hable de que está muy bonito, que si habla de la patria, pues a lo mejor hable sobre la bandera, sobre el país, sobre cualquier palabra que me haga identificar el tema, yo la pongo ahí, ¿ok? Bien. ¿Qué sentimientos despiertan en ti? ¿Qué sentimientos? Todos conocemos los sentimientos, si despierta amor, si despierta odio, si despierta tristeza, si despierta alegría, si despierta amistad. Eso voy a poner de acuerdo a lo que yo voy a leer. ¿Bien? Ok. Dice, ¿qué valores crees que exaltan? ¿Qué valor exalta tu poema? ¿Ok? Exalta el valor de la amistad, exalta el valor de la sinceridad, de la honestidad, el amor a la patria, el amor a la familia. ¿Qué valor? ¿Qué valor para ti exalta? ¿Ok? Y después dice la última, ¿qué figuras retóricas descubres? Entonces, no es necesario que las escribas, pero sí es necesario que las menciones. Por ejemplo, no, yo encontré una metáfora y a lo mejor lo puedo subrayar para que la maestra sepa dónde está la metáfora, ¿ok? A lo mejor yo encontré una literación. Pues, bueno, lo subrayo para que la maestra sepa dónde está la literación y ya no me pueda, no me pregunto, no me mande otro correo para decirme que no sabe dónde está, ¿ok? Y entonces voy a identificar de esas tres figuras poéticas, de las figuras retóricas que estudiamos a fondo, cuál de esas tres está en mi poema o si tiene las tres o si hay dos aliteraciones o si hay dos metáforas, ¿ok? La voy a identificar y la voy a escribir, ¿sale? Entonces, este es el trabajo que tuvieron que haber hecho el día de hoy. Espero que no haya sido complicado para ustedes y espero vernos en las próximas sesiones, ¿sale? Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.